Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hablar de los libros que leí durante febrero. El primero de estos fue La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Este fue el libro que ganó para la lectura de mes en el club al que asisto. Y pues nada, fue un poco extraño porque... Bueno, yo pensé que era novela, pero es como una cosa muy extraña entre novela, biografía, libro de reflexiones. Porque este libro surge a partir de que Rosa Montero pierde a su esposo. Por eso su editora le da un diario en el que Marie Curie escribió durante un año después de que se murió su esposo Pierre Curie. Todos sus sentimientos y sus pensamientos. Y pues se lo da a Rosa Montero y le dice la editora. Pues léelo, escribe un prólogo, un comentario, lo que tú quieras. Igual te puede ayudar como a sentirte mejor. Y a partir de eso Rosa Montero se siente a escribir este libro. En el que nos cuenta, pues sí, la vida de Marie Curie desde que era muy pequeña. De dónde viene, cómo fue su vida familiar. Todas las cosas dificultosas por las que pasó al ser mujer y querer ser científica, pues... Primero no podía estudiar porque eran muy pobres y tuvo que trabajar de institutriz. Porque ella, a pesar de ser muy pobre, era una chica muy culta y muy preparada. Y luego de esto, pues las dificultades que tuvo cuando se quería casar con un hombre rico. Las dificultades que tuvo cuando ya era una científica. Tenía que trabajar en un sótano con condiciones muy inhumanas porque se exponían a los químicos. Y pues también tenía que dedicarse al hogar, a su esposo, a sus hijas. O sea, tenía muchas responsabilidades. Y mucha gente hablaba de ella por esta como osadía de ser científica. Pues nos cuenta todo eso. Y también nos cuenta cómo fue la pérdida de Marie Curie. Y cómo llevó el duelo de perder a su esposo. Y así lo liga Rosa Montero a su vida. Algunas de las cosas extrañas que tiene el libro es que Rosa Montero hace unas analogías muy extrañas. O sea, pone la vida de Marie Curie y pone un asunto de su vida y lo liga aunque no tenga nada que ver. Es como, ah, Marie Curie usaba zapatos. Yo también uso zapatos. Por eso les voy a contar mi historia. Entonces esto se me hizo muy raro. También está extraño que Rosa Montero pone hashtags en el libro. O sea, no sé para qué sirvió un hashtag en un libro. Si no sirve como en el internet que le das click te lleva mucha información. O sea, estás leyendo un párrafo así, no sé, lo que sea. O sea, Marie Curie vivía en este lugar, bla, 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 bla. Hashtag deshonrar a tus padres. Hashtag amor. O sea, y al final del libro viene un índice donde encuentras todos los hashtags. Pero pues no es nada útil porque no funciona como funciona, como debería funcionar el hashtag. Yo le di tres estrellas de calificación porque me entretuvo mucho. Aprendí muchísimo sobre la vida de Marie Curie. Yo sabía que existía pero no sabía nada acerca de su vida. Eso me gustó mucho y fue como por el motivo que seguí leyéndolo. Porque me enganchó la historia de Marie Curie. También me gustaron las reflexiones que Rosa Montero hace sobre esta cercanía. Esta intimidad que se genera al compartir tanto tiempo con una pareja. También me gustó porque soy un poco cursi a veces. Y también me gustaron las reflexiones que hace sobre ser mujer. Y bueno, no solo en la ciencia sino como en la vida en general. El segundo libro que leí es Una casa con jardín de Ixel Guevara del Ángel. Esta es una novela que pueden descargar en el portal de la editorial. Les dejo el link. También se los había dejado la vez pasada en las recomendaciones de cuarentena. Bueno, es una novela muy dura que trata sobre cómo una familia que parecía ser una familia perfecta. Dos papás, dos hijos, una casa con jardín, un auto nuevo. Se desintegra. Y todo esto lo vemos desde la perspectiva de una niña. Me gustó mucho porque toca temas duros como son la separación de un matrimonio. La violencia pues doméstica en un grado pues pequeñito. Pequeñito. Y también tiene temas sobre la cultura popular en México. Porque la novela está situada en los 80's. Entonces vemos como las luchas libres, el santo. Y muchas canciones así de mamá. Como la playlist de Spotify que dice como Señora dejada lavando los trastes. Esas canciones sirven para enlazar como los sentimientos de la madre de esta familia. Y como la niña, es como el puente entre la mamá y la niña. Como ella intenta conectarse con su mamá y entenderla a pesar de que no sabe qué está pasando. Y nadie le dice nada. Y cuando pregunta pues le dicen que ya no tiene que meterse. Ya saben, esta visión como un poco adultocéntrica. Esto me gustó mucho. Es una novela muy dolorosa, sí. Pero creo que es necesario que se toquen estos temas en la literatura. No solo las cosas como extraordinarias valen la pena. Ah, también en la página donde pueden descargar. Tiene soundtrack incluido que trae canciones así como de Pimpinela y Amanda Miguel. Así de él me mintió, él me dijo qué mamá. Esas canciones las trae ahí. La narración es muy buena, pero al final siento que se cae un poquito. Aún así es una gran novela. La recomiendo mucho. Yo le di 4 estrellas de 5. El tercer libro que leí y este sí compré fue Entre los Rotos de Alay de Ventura. Esta novela ganó el premio Mauricio Echar el año pasado. Y bueno, de Alay de Ventura nosotros ya hemos hablado porque en enero yo leí la novela como Caracol. La novela juvenil. Que yo les decía que fue como un abracito al corazón y algo súper lindo y súper tranquilo y todo eso. Esta es como una cosa totalmente diferente. Es una novela oscura, dura, fría, dolorosa. Y eso me sorprendió mucho como esta habilidad de Alay de llevarte a esos extremos. Y de experimentar como con todos los tipos de sensaciones del humano. Esta novela nos narra como una chica cuyo nombre no sabemos nunca. Encuentra unas fotos que guardaba su hermano. Y se pregunta por qué su hermano guardaba estas fotos. Si estas fotos eran solo como fotos antes de la tragedia. O sea, recuerdos que dolían, cosas que los hicieron sufrir cuando eran niños. Y ella intenta desentrañar este misterio acudiendo a su propia memoria y a lo que ella consideraba que pasó en su infancia. Que es de donde se detona como todo este círculo de violencia familiar. Me gustó mucho esta novela porque les digo, toca temas muy duros y muy serios. También me gustó la estructura narrativa. Es fragmentaria. De repente vemos la foto que le evoca un recuerdo. Y luego vemos como la perspectiva de esta chica. Y vemos un poco la perspectiva del hermano. Y tienes que ir tú como lector uniendo esos pedazos. Me gustó mucho esa parte. Me gustó también el hecho de que podemos observar como dos personas que pueden presenciar lo mismo. Pueden reaccionar de formas diferentes. Este fenómeno humano me interesa mucho porque he visto que es muy frecuente. Y me gusta ver como todas las perspectivas, todos los matices de un asunto. La recomiendo mucho. Sí es muy dolorosa, pero es algo que se tiene que leer. El cuarto libro que leí fue Yo no soy tu perfecta hija mexicana de Erika L. Sánchez. Bueno, no lo leí. Lo escuché en audiolibro. Es una novela coming of age o de iniciación. En la que nos narra la vida de Julia, una chica de 15 años que es hija de mexicanos que viven en Chicago, en un barrio pobre. Y vemos como va atravesando etapas de su vida. Pero a partir de un hecho crucial que es la muerte de su hermana por culpa de un accidente automovilístico. Cuando se muere su hermana mayor, Olga, su madre y toda su familia se vuelven herméticas y empiezan como a echarle en cara a Julia que no sea como era Olga. Era una hija que se dedicaba a su familia, que iba solo a la escuela, al trabajo, a la casa, que ayudaba. Que estaba como muy arraigada a sus costumbres mexicanas y que era pues muy dócil. En cambio, Julia es como esta contraparte de una hermana rebelde que quiere salir, que quiere experimentar, que quiere vivir. Y su mamá se la pasa echándole en cara todo esto. Al principio de la novela yo sufrí mucho porque Julia, la chica adolescente, me cayó muy mal porque sentía que de todo hacía berrinche. Como que si su mamá le decía algo, luego se ponía histérica y gritaba y así. También no me gustaba como el complejo de superioridad. Ella era una chica muy lista que sobresalía en su escuela y a partir de saberse de inteligente, siempre se sentía superior a los demás y siempre se decía cosas feas. Incluso en un capítulo su amiga le dice, es que tú te crees superior a todos los demás. Y ella le dice, sí, porque lo soy. Y yo solo me quedé como, Dios mío, qué soberbia. Pero cuando fue avanzando la novela entendí como los porqués. Pues era un poco la presión familiar, que no se sentía apoyada, que sentía que estaba sola, la pérdida de su hermana. Y además, pues ella no sabía, pero tenía una enfermedad mental. Me gustó mucho esa inclusión, que siento que es importante que los adolescentes vean que no están solos y que los problemas que tienen se pueden solucionar. Esos fueron los cuatro libros que leí. Y al final creo que todos se ligan en el sentido de la pérdida de un ser amado, ya sea en el plano físico o en el plano como emocional, en perder estas relaciones amorosas o de parentesco. Y todos fueron buenos libros. A todos les di cuatro estrellas, menos al de Rosa Montero, que le di tres. Los recomiendo mucho. Y si ven este video, suscríbanse, comenten, denle like y hagan todas esas cosas. Los veo en la siguiente. Hasta luego. Bye.